El problema de los alquileres va creciendo, o sea, se va agrandando el problema que significa alquilar una propiedad en Argentina. Ya es el tema de la ley que no resultó útil a los efectos de promover el mercado de alquiler, es el tema de la tremenda inflación que estamos atravesando. Son muchos los factores que inciden al momento de ponerse a buscar una propiedad para el inquilino y para el que necesita alquilar. Y también son muchos los problemas que enfrentan los propietarios, que no saben cómo rentabilizar esa gran inversión que hicieron cuando compraron el inmueble, justamente para tener un ingreso extra para poder financiarse también en esta situación económica tan difícil. Hoy las propiedades en alquiler disponibles en la Ciudad de Buenos Aires son mínimas. Esto agrega mucho más combustible al fuego. Vamos a ver qué opina al respecto Alejandro Juan Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto saludarlos, soy Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Y gracias por llamar. No, al contrario. Alejandro, esto ya pasó de problema a problemón, ¿no? Sí, pasó de problema, un desmadre, lo ha provocado totalmente la ley y hay algún sector muy chico, o te diría personas que están tratando de defender lo indefendible, porque hasta ahora comisiones de propietarios, inquilinos en todo el país, con los inmobiliarios, constructor, desarrollo, lo político, el que hizo la ley, todos están pidiendo que esto se corrija urgente. Así que estamos al día 23, a unos días, de que sea corregido este error, o parte de la corrección y después intentar una vez corregido hacer algo mucho más profundo, una ingeniería de batería de medida, que nosotros tenemos varias propuestas para llevar con todos los equipos que están armados desde la institución, que amerita una mesa de construcción nacional para estos temas. Alejandro, cuéntenos, ¿cuáles serían los arreglos, los parches que ustedes están pidiendo para resolver esto en lo inmediato? Reducir los contratos de 36 meses a 24, como era anterior, y la forma de actualizar o indexar, que sea como mínimo cada cuatro meses. Con estas dos correcciones, nosotros entendemos que el mercado lo estabilizamos y empezaría a resurgir la oferta, levemente. Después, obviamente, se necesita una batería de mucho mayor de medida. ¿Y cuál sería el índice que se aplicaría para actualizar los contratos cada cuatro meses, como dice usted? Bueno, el índice fue un punto con mucha discusión, que no logramos llegar a un encuentro, y por eso no planteamos esa modificación. Así que, por ahora, el índice que está es el ICL que publica el Banco Central. Eso no se toca. Ese índice viene con un retraso de dos meses, es así, ¿no? Corríjame si no. Viene con un retraso, pero bueno, es el que está, y no logramos llegar a un consenso, por eso no lo planteamos dentro de la distinta alternativa. Claro, pero el que renueve un contrato ahora en el mes de agosto, o en el mes de septiembre, o en el mes de octubre, no va a incluir en su tasa de actualización estos meses tan tremendos de inflación que va a ser agosto y septiembre. O sea, el que renueva en octubre no incluye agosto y septiembre según el índice. Y queda enganchado a hoy durante todo un año. Quizás el miércoles cuando se trate la ley en diputados esto se resuelva, pero mientras nosotros estamos hablando, quedaría enganchado con una inflación más baja durante un año. Totalmente. Por eso los propietarios hoy no te están renovando y lo que están haciendo es o extendiendo o generando otro tipo de contratación logrando el desmadre de la ley. Por eso hablamos de un desmadre. Claro, claro. Mirando las ofertas que hay en los buscadores de propiedades, uno ve que la mayoría está cotizado en dólares. ¿Esto es posible? Mirá, acá todo el mundo busca un parámetro para defenderse. Como hacen los del hierro, tienen un parámetro que se llama hierro, que es un metal del cual hoy les garantiza la posible rentabilidad cubierta. El que tiene hierba tiene una cosa y así sucesivamente. Ahora, el que tiene peso no es un problema ni del dólar ni de la cosa. Es un problema que el peso se desvaloriza día a día. Sí. Para cubrirse en ese aspecto, la mayoría de las ofertas, la mayoría de los propietarios se dirigieron a dólares. Por eso en Capital Federal hoy vemos un informe que no sobrepasan las 500 propiedades publicadas en peso. El resto está todo publicado en dólares. Ajá. ¿Y qué pasa con esos contratos en dólares? ¿Son legales? No. Una cosa es la publicación y otra cosa es la contratación. Sí. Que hagan publicación en dólares no significa que termina con un contrato puesto en dólares. Ahora, si lo hace en dólares, es pacto contrario a la ley. Ahora, ¿qué sucedería si eso va a la justicia? ¿Cómo actuaría la justicia ante eso? Es una incógnita porque la realidad es que ante la desesperación, un propietario en vez de sacar por el mercado, lo coloca en el mercado en otra moneda, pero lo coloca y las partes se han puesto de acuerdo y se supone que cada uno intentó buscarle la mejor solución. Pero no es legal. Cuando se firma el contrato, la cifra, ¿se pasa a pesos según un dólar, no sé, a acordar, dólar blue, dólar MEP? Debería estar sucediendo eso. O sea, debería estar sucediendo eso y en caso de hacer los dólares, tradicionalmente te piden los billetes. Sí. No te están pidiendo ningún dólar en especial. Te están pidiendo el dólar. Dólar, papel, billete, cash. Sí, verdad. Tal cual, tal cual. ¿Y se realizan contratos así? Bueno, dentro de la estructura inmobiliaria no deberían porque no tiene un respaldo legal. Entonces, no debería serlo. Normalmente lo que se está viendo es entre partes y no con la intervención de un profesional. Ajá. Bien, bien. Bueno, ¿y ese contrato cómo se factura? ¿Es negro? Acá no sé si el problema está en los contratos si es negro o blanco. Porque la problemática ya pasó a otro nivel de discusión. Sí. En el nivel de discusión que hoy estamos es si hay propiedades o no hay propiedades. Creería que ya si lo declaran o no lo declaran, hace rato ya no... Los inquilinos y los propietarios ya ni siquiera tratan ese tema. O sea, están más preocupados por que aparezcan las propiedades y que abunden y no si hoy la están declarando o no declarando. Yo creo que la discusión ya pasó a otro estamento. Sí. ¿Y esto es igual en todo el país? En todo el país está sucediendo exactamente lo mismo. Ajá. Bien. Con tal enorme de propiedades. Ajá. Y hoy un departamento de dos ambientes, digamos un mínimo para que se instale una pareja o una familia con un chico chiquito. ¿A partir de cuánto tienen que pensar como alquiler mensual? En capital federal, en promedio, hoy estás hablando de 150, 170 mil pesos. Ajá. Guau. O sea, casi el sueldo completo de uno de ellos. Casi el sueldo completo. Sí. Sí, sí. Y esto es por falta de oferta y persistencia de la demanda. Sí, sí. Al no haber oferta, impacta en precio porque aumenta significativamente la demanda. por ese departamento. Entonces, lo hace escalar a unos niveles que nunca lo hubiésemos pensado. Los medios están dando a conocer que el miércoles la reunión en diputados, la sesión, el tratamiento del tema, no está asegurado. ¿Hoy no sumaría votos resolver este tema para todos? Es muy difícil para todas las partes. O sea, que no es un tema fácil y no creo que dependa si le suma o no el voto. Creería que lo que está más preocupado es el modo y cómo se solucionaría esto. Yo creo que va a haber quórum. Va a haber quórum y creo que el proyecto presentado por las cámaras va a ser el más acertado. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Seguramente lo vamos a volver a convocar para hablar de este tema. Ojalá se resuelva porque es resolver un problema para muchos, para muchos de los argentinos. Muchas gracias, Alejandro Benazar, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Gracias!